Yari Cusa Vicente Tiguela 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 ¿Por qué te sin nada? Te expullo a mí ¿Por qué te sin nada? Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Era un vaso que me llevaba Llorona que la Virgen te creí Hermoso fue y me llevaba Llorona que la Virgen te creí Ay, ay, llorona, llorona, llorona De azul celeste Ay, ay, llorona, llorona, llorona De azul celeste Aunque la vida me cueste Llorona no dejaré de quererte Aunque la Virgen te creí Llorona no dejaré de quererte Llorona, 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 llorona Que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí El primero de mi madre, llorona Llorona, 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 llorona Y el último que te di El primero de mi madre, llorona, llorona Y el último que te di Ay, ay, llorona, llorona, llorona Llorona del sentimiento Ay, ay, llorona, llorona, llorona Llorona del sentimiento El que no sabe de amores Y llorona no sabe lo que yo siento El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que yo siento